Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este espacio informativo Antorcha TV con las noticias más importantes. Los grupos culturales nacionales del movimiento antorchista se manifestaron en la capital de Puebla. Exigen al ayuntamiento, libere 10 millones de pesos etiquetados por la Cámara de Diputados. Al final se realizó una mesa de trabajo. Esto fue lo que sucedió. Los jóvenes estudiantes del Instituto de Artes Macuilzóchil se manifestaron ayer al ritmo de bailes folclóricos y canciones rancheras, frente al Palacio de Gobierno Capitalino, en donde despacha el edil Eduardo Rivera Pérez. Exigieron que el ayuntamiento entregue la documentación que pide la federación para liberar 10 millones de pesos. El movimiento antorchista a través de la entonces diputada federal, Marisela Serrano Hernández, gestionó en el marco de la discusión del presupuesto federal en la Cámara de Diputados, 10 millones de pesos para realizar el proyecto cultural Macuilzóchil. De acuerdo con Orlando Isidro Ramos, integrante de la Comisión Cultural y Deportiva de Antorcha en Puebla, la Cámara de Diputados aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación 2012 10 millones de pesos etiquetados bajo el nombre Proyectos Culturales Macuilzóchil. Desde las 11 de la mañana y luego de ofrecer una conferencia de prensa explicando el motivo de su manifestación, los jóvenes artistas que forman los grupos culturales nacionales de Antorcha realizaron un mitin frente al Palacio de Gobierno, en el que desplegaron un banquete cultural para los capitalinos. En ese momento pues estamos haciendo un acto cultural para que vea a la gente que nosotros no mentimos con lo que hacemos. Disculpe, es usted el adivino. Sí, quiere usted conocer su porvenir. No, yo solo vengo a decirle que mi hermano no va a venir a trabajar porque está enfermo. ¿Y quién es tu hermano? Pues el que me manda a decirle que no va a venir a trabajar porque está enfermo. ¿Y quién es usted? Adivinen, ya déjese de babosada. Orlando Isidro Ramos dijo que el gobierno municipal se comprometió a entablar una mesa de trabajo. Dicen las autoridades que están en toda la disposición de entregar la documentación, que están en toda la disposición de respetar el recurso y ejercerlo en estos jóvenes, en estos números que han estado ustedes bien y presenciando. 150 indígenas de Durango exigen a la Secretaría de Desarrollo Social aplique los recursos etiquetados para el apoyo a la vivienda. Encabezados por el dirigente estatal del movimiento antorchista Durango, Pedro Martínez Coronilla, unos 150 campesinos indígenas del Mezquital se encuentran instalados desde este lunes en las afueras de la Secretaría de Desarrollo Social para exigir que se cumplan compromisos de apoyo. De acuerdo con el dirigente social, se trata de un compromiso viejo que hizo el propio delegado de esta dependencia, Félix Cháides Saucedo. Este es un compromiso de la delegación de Durango, del delegado Félix Cháides, y también de las gestiones que ha hecho la organización a nivel central, que son aproximadamente 1.400 paquetes de vivienda para la zona sierra, y que hasta la fecha solamente se han podido bajar ya aplicados esos recursos para 700.000 compañeros. El dirigente social denunció que hay muy poca voluntad y mucha negligencia por parte de las autoridades para apoyar a la gente. Realmente creemos que hay muy poca voluntad de parte del gobierno federal, porque han estado haciendo, pasamos en la bolita, pasamos en la responsabilidad, entre Hacienda, Fonapo y la delegación estatal, donde dicen que Hacienda no suelta los recursos, Fonapo pues que también no puede hacer nada, incluso decía Fonapo que faltaba papelería de parte de la delegación de Durango, pero ya vimos que todo eso es pura mentira. Realmente lo que falta es voluntad, esos acuerdos son desde el año pasado. Por su parte, Gilberto Mendía García, quien vive en la comunidad de Laguna del Chivo, manifestó su inconformidad porque el gobierno no ha querido apoyarlos. Y ya se vería, pero la idea es quedarnos aquí. ¿Qué les dicen las autoridades? Que el gobierno siempre dice que hay buena respuesta y que no nos debemos de desesperar, que debemos de ser tolerantes, porque es que la misma gente ha de cuenta que el mismo gobierno nos obliga de venir aquí. Por lo pronto, los indígenas permanecerán en las afueras de esta dependencia, hasta que la autoridad responda de manera positiva y favorable a la demanda de esta gente. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en corto. Familias de la colonia Caribe Bajo lograron que el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Cantarilla de Ensanimiento de Cabo San Lucas pusieran solución al problema de la fuga de aguas negras. Después de 66 días de permanecer frente al Palacio Municipal de Tantayuca, el antorchismo huasteco levantó el plantón tras la intervención del gobierno estatal en los plantamientos de la organización. El movimiento antorchista guerrerense, el gobierno estatal y la Secretaría de Desarrollo Social establecieron acuerdos en obras sociales que beneficiarán a gran parte de la población. 340 familias de la colonia El Castaño en Macuspana recibirán las escrituras de sus predios para cimentar sus viviendas, fruto de dos años de la lucha ante el gobierno municipal y estatal. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Coahuila no ha cumplido con la entrega de apoyos para vivienda a familias de escasos recursos en la región laguna y sureste. Hoy le presentamos la opinión del diputado federal Brasil Acosta Peña sobre la reforma laboral. La contradicción genera desarrollo. Es cierto que la reforma laboral que se acaba de aprobar tiene muchos aspectos que no benefician a las clases trabajadoras de nuestro país, pero también es cierto que genera la contradicción y el desarrollo del capitalismo y en esa medida va a generar más empleos y al mismo tiempo la capacidad de que los obreros se organicen y luchen para una transformación en este país. El problema fundamental de los trabajadores en México es el salario y eso la reforma laboral prácticamente no lo toca. En México se paga medio dólar por hora, mientras que en los Estados Unidos se pagan 8 dólares por hora. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hay una contradicción muy grande y por esa vía los empresarios logran obtener grandes ganancias y los obreros no se benefician. Por eso tenemos 86 millones de pobres y prácticamente 30 millones de empleados en el sector informal. Por eso necesitamos que los obreros se organicen, que los obreros luchen y logren una reforma laboral que le ponga fin a los bajos salarios en este país para que puedan obtener mejores condiciones de vida. Pero necesitamos que sean los obreros los que propongan su propia reforma laboral. A eso los invitamos en el movimiento antorchista. Estas demandas fueron logradas por los estudiantes de San Luis Potosí. Ante las demandas ganadas por el movimiento antorchista se encuentran obras de infraestructura educativa, además de un incremento al presupuesto para la alimentación de la Casa de Estudiantes José Martín. Así lo manifestó la abnormalista Mónica Campos Sánchez, quien además agregó que se seguirá luchando por el terreno del Instituto Ponciano Arriaga. Para la Escuela Normal Camino Arriaga se autorizará la terminación del auditorio, el techado de la cancha de usos múltiples y la superestación eléctrica de la misma escuela. De la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí se logró el equipamiento del Laboratorio de Ciencias de la Comunicación. La Casa de Estudiantes José Martín logró lo que fue un aumento al consumo de los estudiantes. En el Instituto Igual se logró el equipamiento de los salones. Vamos a seguir luchando los estudiantes para que en cierto momento nos otorguen lo que es el terreno para la construcción de la escuela. Esto fue todo por hoy, yo lo espero mañana con más información y le deseo que pase buen día. Antorcha TV Periodismo crítico